La Organización Mundial de la Salud advirtió el miércoles que a los hospitales del sur de la Franja de Gaza solo les quedan tres días de combustible necesario para alimentar los generadores de electricidad. El combustible que esperábamos que entrara hoy no ha entrado. Esto significa que solo tenemos combustible suficiente para mantener los servicios sanitarios en el sur durante tres días más. La OMS ha preposicionado algunos suministros en almacenes y hospitales, pero si no fluye más ayuda hacia Gaza, no podemos mantener nuestro apoyo vital para los hospitales. Tedros subrayó que uno de los tres hospitales en Rafah, Al-Najar, ya no funciona debido a las hostilidades en curso en sus alrededores y la operación militar en Rafah. Y añadió que el cierre del paso fronterizo con Egipto también está obstaculizando la entrega de ayuda humanitaria al territorio. El ejército israelí volvió a bombardear el miércoles Rafah a la espera de una planeada incursión terrestre de envergadura y mientras siguen las negociaciones en el Cairo para una posible tregua en su guerra contra el movimiento islamista Hamas. Gracias. Gracias.